Hola, mi nombre es Roy Álvarez, soy de la carrera de Computación Informática. Presento este video tutorial de cómo usar el aplicativo Proteus 8.0. Este trabajo realizado conjuntamente el equipo, el trabajo que hemos aportado a esta página de SiteGoogle, es justamente para la comunidad estudiantil. Mis compañeros que integramos este grupo son mi compañera Geraldine Yantoy, Yasmile López Pablo, Heidi Blanca Cort. Bueno, entonces veremos el aplicativo o programa que es muy útil en el área electrónico, es muy útil para circuitos estructurados y además saber que es un programa, para qué es este programa, para qué campos se utilizan, quiénes lo utilizan y qué funciones tienen de manera analógica y digital. Dejaremos un manual de instalación en nuestra página de Google Site. Esta es nuestra página que nos ayudará a indicar todo el proceso de esto, indicaciones que le estamos dejando aquí para que puedan guiarse y ayudar. Entonces vamos a entrar en el aplicativo al Proteus, simplemente hay que abrirlo aquí y le damos a iniciar. Si ya lo tenemos instalado, abrimos desde aquí. Este es el aplicativo. Como ven, solo teníamos que marcar este de acá. No se ve, creo. Dejalo. Lo rojito. Marcaríamos esto. Ese es el aplicativo que vamos a estar utilizando. Abrimos. Esperamos que nos cargue, en este caso, el Proteus.com. Este, como ven, es el menú principal del ingreso del Proteus.com. Como olvidé mencionar, nos ayudará a simular circuitos electrónicos que nos... especialmente a los estudiantes que nos dejan a nosotros en la carrera o como las carreras de electrónica, carrera de ingeniería o computación informática. Si tenemos materiales, si no tenemos materiales o herramientas de trabajo para realizar en campo o proyectos que se dejan en la comunidad estudiantil, este programa es muy bueno para eso. Justamente para poder simplificarnos o ayudarnos de manera simultánea mediante este aplicativo a poder sacar nuestros resultados. También sirve para los profesionales en los diferentes campos o profesiones para poder armar este simulador para ver cómo funciona antes que se arme un circuito que se pueda planificar y ver su uso de esto y de hacer el desarrollo para que sea el producto final. Hoy en día hay varios simuladores entre ellos el circuit maker multisim o y entre otros simuladores. Sin embargo, el Proteus tiene una mucha más ventaja de los otros competidores. Tiene una librería completa en todas las versiones y modelos de circuitos. Esto permite simular hasta microcontroladores y simuladores PIC para poder grabarlos. Nos ayuda este programa vamos a dos opciones. En este caso este simulador solo cuenta con el proyecto acá nos vamos a en iniciar proyecto vamos a enseñarle a usar este aplicativo como vemos por ejemplo Open Project Open Project Prácticamente va a estar en inglés casi todo el 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 programa tenemos que traducirlo en algunas partes de otras maneras si ya lo entendemos podamos avanzar. ¿No? Acá nos tenemos los proyectos para poder abrirlos si ya tenemos ya realizado y si no hacer una hoja nueva que es desde acá ¿No? una hoja nueva que vendría a ser New Project ¿No? En este caso vamos a empezar ahí nosotros abrimos New Project ponemos el nombre de nuestro proyecto por ejemplo esta parte vamos a poner prueba y STP doy ponemos siguiente y por efecto siguiente en next en esta parte ¿Ok? entonces en la parte de esta opción vamos a encontrar habilitado lo que es el programa ISIS y Ares en la parte de estas barritas de herramientas aparece Up aquí en esta parte de las barritas de herramientas aparecerá Evil Opción ISIS y OK Entonces nos saldrá estas opciones para poder nosotros trabajar al iniciar la pantalla nos aparece en esta parte de aquí la parte superior la opción ISIS y Ares para poder trabajar en este caso el programa ISIS hace que el circuito de diseño impreso ya tenemos ya nos abra un área de trabajo similar a esto para poder trabajarlo en este caso el poderlo imprimirlo en las galletitas o vaquelitas estos circuitos lo diseñamos acá de acuerdo a la necesidad o al diseño que se requiera en este caso en la tarjeta para que pueda entrar el circuito lógico lo diseñamos en esta parte en la área azul y eso nos ayuda de manera simultáneamente trabajar con esta opción en este caso este programa como vemos no está habilitado en la opción ISIS de frente está habilitado la opción de Ares es donde Ares es donde vamos a hacer las pruebas las conexiones lógicas donde estamos ahorita viendo esta ventana principal ahorita de trabajo es la opción de Ares sin embargo ISIS es de la misma manera tiene la misma ventana sin embargo la opción que trabaja es justamente para hacer un diseño impreso y esto nos ayude a hacer el circuito que queremos imprimir en una baquelita o en una galleta como se conoce aquí abajo tenemos varias opciones en esta parte aquí tenemos varias opciones varias herramientas que vamos a estar tocando algunas de ellas y otras no por la complejidad que tiene este programa sin embargo tenemos aquí en la parte de este menú donde dice componente modos nos va a facilitar la extracción de todos los circuitos que necesitamos pero principalmente vamos a ver el área de trabajo el área de trabajo tiene varias opciones aquí vemos el zoom que es muy importante a veces cuando ingresamos a ciertos circuitos que están muy complejos de acercarse podemos acercarnos gracias a este zoom de más y ver hasta los cuadritos hasta que dimensiones son y como vemos ahí podemos ver hasta los más un cuadrito pequeño equivale prácticamente a un montón también podemos movilizarnos acercarnos con el mouse o el ratón la bolita que tiene para poder acercarlo y alejarlo en este caso lo estoy haciendo mediante el mouse lo estoy alejando y como vemos ahí se va quedando chico o quedando un poco más pequeño los cuadritos esos cuadritos son para que nos podamos guiar para hacer las conexiones exactas o específicas en este caso de acuerdo al diseño que vamos a estar haciendo como segundo paso tendríamos la configuración básica el table grip este el title grip que está acá como podemos ver aquí está esta parte del y si lo habilitamos nuevamente veis acá y si volvemos marcarlo nos aparece más el cuadrito y es así como podemos trabajar en nuestra área de trabajo también podemos en la parte de acá de la pantallita puede cuadrarlo ok seguimos entonces también podemos ver el fondo queremos de repente cambiar este fondo no nos guste en este caso específicamente vengo a trabajar así pero muchos de repente a ustedes no les gusta el fondo podemos cambiarlo nos vamos al template en el template buscamos same design color same design color aquí y seleccionamos pullport color este seleccionado en esta parte podemos poner de repente este color y se nos cambió el fondo en este caso yo voy a mantener el color que viene preterminado por fabricante en template y design color si entramos aquí si template si luego entramos a visa y color y cambiamos este caso que yo deseo mantener blanco seguimos ahora ahora nos vamos como les había mencionado este cuadrito azul todo este cuadrito está marcado si podemos ver va a ser nuestra área de trabajo o va a ser donde se ve trabajar específicamente todos los componentes va a ser donde vamos a armar donde se podrá seleccionar respectivamente cada uno de estos de estas herramientas que vamos a estar sacando y si de repente queremos armar un circuito grande obviamente no nos va a alcanzar este cuadrito tenemos que cambiarlo entonces como podemos hacer nos vamos a system system aquí luego posteriormente a jet jet 6 6 6 a esta parte y aquí podemos cambiar las dimensiones de acuerdo al tamaño que queramos en este caso por ejemplo está marcado en un A4 A3 en un A2 no en este caso por ejemplo vamos a cambiar a un A3 y las dimensiones cambiaron normalmente entramos para system a set sheet set set y cambio de repente vamos a dos y uno como vemos se va marcando más amplio entonces vamos a trabajarlo en un modo normalmente donde viene preterminado en un A3 llegamos ahí y ahora nos pasamos a armar a sacar los componentes que hay ¿no? ¿cómo sacamos los componentes? hay dos maneras la primera manera es entrar a componentes si seleccionamos el modo entramos acá component le damos doble click ok y presionamos donde dice las P en esta parte aquí para poder abrir esta opción el pipe device la otra forma de abrir esta ventana es teclando es la letra P en nuestro teclado nos chocamos la letra P inmediatamente abre esta opción donde vamos a hacer jalar justamente todas las herramientas que necesitamos esa sería la segunda forma bueno en este buscador en esta categoría de programa nos va a permitir buscar en este caso todo lo que necesitamos ah y como les había mencionado inicialmente como este programa está en inglés necesitamos escribir también todo en inglés para poder buscar en este caso los componentes en este caso esto está dividido normalmente en el componente de la categoría que se va a buscar en la categoría que se va a buscar y posteriormente en una subcategoría aquí y por último en el fabricante que está ofreciéndose en este caso de acuerdo a la empresa o productos que necesitemos de cada circuito electrónico para empezar entonces primero tenemos vamos a buscar el resistor o resistencia pero escribimos en inglés como ya mencionado resistor es en inglés y como vemos aquí tenemos varios cuando dice subcategoría tenemos varias y como vemos se amplían una subcategoría dependiendo la cantidad de watts de cada resistencia que se necesite o las versiones que se pueda generar para poder insertar en este caso nuestro circuito de acuerdo entonces encontramos el resistor y buscamos en subcategoría y posteriormente en subcategoría al total de subresistores y el fabricante mandamos su comando entonces damos doble clic y automáticamente aparecerá en esta opción de radio de base aquí es donde podremos generar todas las herramientas como segunda parte esto podemos arrastrarlo aquí y pegarlo bien se arma un lapicito podemos pegar nuestra herramienta colocarlo un clic en el área de trabajo y soltarlo de acuerdo a donde nosotros dejamos y ya listo automáticamente nuestra resistencia y seguimos jalando nuestra ahora vamos a seleccionar por ejemplo una batería vamos a entrar aquí y ponemos la batería no 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 entonces automáticamente nos aquí vamos a seleccionar la batería activo que esté activo en esa parte y para que pueda en este caso funcionar todos los que vemos debéis un botón de resultados en la librería donde dice deliver y esta opción dice activity tiene que estar en este modo para que nosotros podamos hacer el uso de este de este aplicativo seleccionamos esto nuevamente le damos ehh dobbly y aquí lo tenemos luego nos vamos a la opción d d una 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 y aquí podemos jugar en este caso ehh vamos a buscar un yo led alt total y aquí lo tenemos ok ahora ehh vamos a conseguir nuestro la batería este de aquí y vamos a arrastrar acá a nuestra variedad de trabajo ¿no? como vemos hicimos un click y aquí nos marca con un lápizito para poder apuntar donde lo vamos a ubicar en este caso quiero ubicar acá ¿no? ahí está ese es nuestro este vamos a poner a este lado vamos a arrastrarlo a este lado y nuestra batería le vamos a dar pinchar encima y jalarlo a este lado ¿no? ahí está dobbly ok mientras no cambiemos la la herramienta mira como se dice se dan cuenta si no seleccionamos otra opción se va a poner la última la última herramienta que hemos seleccionado ¿no? en este caso si como queremos eliminar si es que tenemos problemas o ya no queremos usar solo le damos clic derecho y le damos eliminar objeto ¿no? de esa manera y para poder cambiarlo solamente vamos a chocar encima de la p y agarrar acá el cursor para poder hacer el movimiento ¿viste? cada uno de estos circuitos para poder armarlo seguimos acá entonces ahora vamos a poner poner la resistencia en el área de trabajo donde ya la pusimos ahora debemos unir cada uno de los componentes ah aquí nos falta lo que es tierra vamos a jalar la tierra entonces vamos a terminar el modo y nos vamos a ground cerramos esto y lo ponemos vamos a hacer las conexiones de cada uno de nuestros bueno hemos ahora conectado los puntos de cada uno de nuestros circuitos entonces ahora vamos a ver en este caso por ejemplo como movemos esta resistencia pero nosotros queremos de un lado otro lado de acuerdo a la posición de repente lo queremos en esta posición entonces antes de poder retirarlo en estos terminales vamos a darlo acá aquí en componentes si en componentes de donde hemos dado esta opción aquí como vemos podemos ver nuestro circuito aquí vemos nuestra resistencia pero nosotros queremos de lado por ejemplo lo queremos de esta forma entonces como podemos voltearlo aquí hay unas barritas en estas opciones dice rotación o rotator podemos moverlo de acuerdo a la necesidad que demos en esta parte estos dos puntos podemos rotar en este caso nuestro eh nuestros dispositivos ahora seguiremos con el cambios de voltaje en este caso por ejemplo yo quiero de menos voltaje o más voltaje en mi batería entonces vamos a dar clic derecho y vamos a editar propiedades en esta opción me permite a mi cambiar el voltaje en este caso por ejemplo vamos a poner ohmios aquí tenemos ya eh en nuestra resistencia entonces damos clic derecho editar propiedades y aquí donde dice resistencia vamos a poner ohmios ohmios y en este caso puede cambiar ohmios tenemos que poner acá donde dice defat resist mod aquí borramos solamente de acá y ponemos modos aquí para que nos pueda identificar ok eso tenemos como propiedad para poder cambiar en este caso a la resistencia ok es así como entonces hemos terminado armar nuestro circuito de esta manera podemos estar armando el uso de diferentes eh circuitos que necesitemos de acuerdo para poder hacer nuestros estudios o trabajo de acuerdo a la necesidad que podamos hacer en nuestro proteus bueno muchas gracias con todos eso es todo por esta vez vamos a estar ayudándoles de alguna manera con algunas aplicaciones que nos faltan o nos puedan de repente ingerir con algunas opciones más para poder nosotros mejorar en este caso este aprendizaje ¿no? muchas gracias muchas gracias con todos y ojalá que haya sido de utilidad en este programa muchas gracias un saludo un saludo un saludo